Hey, ¿ustedes creen en el agua? ¿Les gusta nadar y esas cosas, tíos? ¡No! Bien, tengo que limpiar solo la puntita de aquí Vamos a poner... ¡No! Tranquilos, no me pasa nada, tranquilos, tranquilos, mi seguro lo cubre todo, tranquilos ¡Hey! ¿Qué pedo mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent Y el día de hoy les traigo el glitch que les estaba contando en la mañana por Twitter Por Twitter que está muy troll, es la madre de los trolls este glitch niggas Así que les voy a explicar muy fácil cómo se hace Me parece que ya lo subieron otros youtubers, pero... Bueno, no importa, si me van a poner ahí ya lo subieron Lo podrán subir varios, pero nunca podrán tener el humor que luego meto en mis videos Así que no me importa Pero bueno, niggas, es súper fácil este glitch Lo único que tendrán que hacer primero antes que nada Es retirar todo el dinero que tengan de su banco a su cartera, ¿ok? Todo el dinero no, pero sí menos de 300 mil para que esto sirva perfectamente Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la página de Dynasty 8 Y vamos a comprar el departamento... Bueno, no vamos a comprar Simplemente vamos a ponernos aquí en Eclipse Towers Y aquí mismo hago pausa porque esto es muy importante en el glitch Nos vamos a dejar aquí la mano en el adquirir propiedad Y vamos a presionar Start, dejar oprimido Start Y apretar A al mismo tiempo muy muy rápido, ¿ok? Van a dejar presionados Start y van a quitar la A muy rápido y va a pasar eso Se va a aparecer el mapa de en línea, ¿ok? Ahora lo único que hay que hacer es darle B, darle volver Y aquí otra vez voy a volver a hacer pausa y dice No dispones de fondos suficientes, alerta, bla 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 Ok, esto es muy importante para que hagan el glitch Van a volver, desde ahorita van a presionar Start Van a dejar presionado el botón de Start Y luego le van a dar A y lo van a quitar muy muy rápido al mismo tiempo, ¿ok? ¿Se entendió? Van a dejar presionado Start Y van a quitar el botón de A muy muy rápido al mismo tiempo Vamos a hacerlo ahorita, voy a dejar correr esto Así que ya saben, dejan oprimido Start Le van a picar A y muy rápido lo quitan Y ahí está, se va a ver este menú Así que ahora lo único que hay que hacer es rápidamente agarrar el creador de beta Y listo, estará listo el glitch, niggas Sé que está complicado como se oye Cuando le salga el glitch van a ver una página así como que dice creador Y la página de Dynasty, simplemente esperen tantito y vean como esto se glitchea Y nos va a llevar a la tienda de Xbox Games Cuando ya se carguen las tarjetas, le dan para atrás Y vamos a crear una partida a muerte Y una vez aquí vamos a agarrar partida a muerte otra vez, niggas Y listo, así de fácil, van a estar ya en modo creador en línea Van a tener modo Dios, van a poder teletransportar Van a poder hacer todo, niggas Quédense tantito porque les voy a enseñar unos momentos muy randoms Como vieron al principio de mis amigos y yo Que hicimos, ya saben que me gusta a mí hacer los videos diferentes No, no, no creo que pueda volar Pero bueno, niggas, el caso es que tenemos modo Dios Vamos a tener modo Dios en la partida online Vamos a poder poner lo que queramos Lo malo es que no lo podemos agarrar, niggas Pero no se preocupen porque he descubierto Cómo poder conducir los autos Las armas todavía no, pero he descubierto Cómo poder conducir los autos Y poder transportar a nuestros amigos Para hacer esto súper, súper troll Así que vayan a ver Este, es muy fácil Simplemente van a tener que invitar a sus amigos Van a invitar a sus amigos a su partida, ok Como si fuera una partida normal Y ellos se van a unir Como pueden ver, aquí se me hizo de noche Porque mis amigos, bueno Para glitcharlo era una partida de noche Dense cuenta que yo estoy poniendo el Banshee Pero no lo puedo agarrar, ok Esto va a parecer igual con las armas Cuando nosotros estemos poniendo cualquier arma Se va a poder colocar Pero lo malo es que no lo vamos a poder agarrar, niggas Ustedes dirán Talent, pero esto de qué nos sirve entonces O por cómo los vamos a trollear Espérense tantito, niggas Esto es increíble Si se darán cuenta Si seguirán jugando en este glitch Cuando vemos coches Y nos acercamos hacia ellos Van a desaparecer Y dirán WTF, WTF Que soy el Baster Gordillo O qué pinche pedo ¿Por qué desaparecen? Al menos de que el Baster Gordillo Al menos de que ustedes sean el Baster Gordillo, niggas No sé cómo lo hacen para tener Xbox en la cárcel, ¿verdad? Ja, 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 ja Ok, fue un chiste malo, lo siento Este, he descubierto cómo hacer para agarrar los coches Como pueden ver aquí Esperen, esa parte me iba ahí Este, aquí estaba en un coche Simplemente vamos a tener que caminar hacia el coche hasta topar con ellos Y cuando topemos con el coche le vamos a apretar Y, ¿ok? Siempre y cuando nunca lo veamos con la cámara Ese es el truco No hay que ver el coche con la cámara Y hay que caminar hacia él Y cuando sintamos que topamos le damos Y Ahora vienen los momentos random, niggas Como pueden ver Estaba aquí teletransportándome Les diré cómo teletransportarse Es súper fácil y súper sencillo Simplemente piquen Start Y elijan a cualquier lugar del mapa que ustedes quieran ir Así de fácil y así de simple, niggas Sí, así es Y nada, eso es todo Yo soy Talen Recuerden suscribirse, dejar su like Aquí los siguientes minutos a continuación Son de reacciones de mis amigos de que trolleé Para que ustedes vean cómo fue la trolleada Y cómo pueden ustedes trollear a sus amigos Díganme si les gustó el video Si les gusta que haga este tipo de videos random No videos así de Aquí les traigo un glitch Y habían este glitch Y muy fácil, dejen su like, suscríbanse Y esas cosas Así que Dejen su like Y todo lo demás Yo soy Talen Y les dejo esos momentos random, niggas Ay, güey ¿Crees en la magia? Mira, di teletransporte hasta las 3 Tú dilo Di teletransporte Te desaparece No, te... No es lo mismo La verga, what the fuck Soy tu conciencia Soy tu conciencia Mira que es que voy a aparecer tío Solo pídemelo, solo pídemelo No, no tienes like Solo pídemelo, pídemelo Mira, ahí te va, eh Ahí te va tío, quédate Quédate, dónde estás Aparece, puto Ya ¡Ya! 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 ¡Espera! ¡A la verga! ¡What the fuck! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Soy un mago! ¡Sí! ¡Soy un mago! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un mago! ¡Así es! ¡Sí! ¡Soy yo! Ok, a ver, aguanten, aguanten, aguanten ¡Súbanse! 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 ¡Ey! ¡Digan! ¡A ver! ¡Vamos a la verga! No, no digas eso. ¡Di! ¡Di! ¡Gemelebuya a las tres! ¡Ya! ¡Di una! ¡Una! ¡Virga! ¡What the fuck! Es que no dijeron ¡Gemelebuya, tíos! ¿Por qué no dicen ¡Gemelebuya! ¿Y ustedes creen en el agua? ¿Les gusta ¿Les gusta nadar y esas cosas, tíos? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.